Mientras que el priista Alfredo del Mazo, quien termina su sexenio en un par de días, no logró, entre otras cosas, que en el Estado de México saliera de la lista de los 10 estados con más robos a tráileres y unidades del transporte público. Muy lejos quedó aquel 2019, cuando se firmó el compromiso para disminuir estos delitos. Se firmó entonces por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, por la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el todavía gobernador. Esta madrugada, así, sujetos armados atacaron a balazos a un tráiler cuando circulaba sobre el kilómetro 112 de la autopista México-Querétaro, a la altura de Tepeji del Río. El video difundido en redes sociales muestra cómo de un vehículo gris y una camioneta blanca, dos sujetos sacan el cuerpo por las ventanillas y le disparan a la unidad con armas cortas, intentando cerrarle el paso. El conductor del tráiler disminuye por segundos la velocidad y logra huir rebasando a los agresores, que detienen la marcha y se echan en reversa. En la misma vialidad, ayer, un camión de carga que transportaba tabaco fue robado por sujetos armados que interceptaron al vehículo y a balazos, obligaron al chofer y a cuatro escoltas de la unidad a detenerse. Los guardias fueron encajuelados en dos vehículos que dejaron abandonados en Tepeji del Río y fueron encontrados horas después. Un custodio fue amarrado de las manos y dos despojados de su ropa. Son dos, ¿cuánto? Dos custodios. ¿Estás amarrado? Pepe, pues el versa que tengo aquí en la terracería acá hay dos custodios que están amarrados adentro en la cajuela. Ya, 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 ya lo estamos liberando. La unidad y su carga fueron recuperadas por policías del Estado de México. Hoy se difundieron imágenes de otro asalto en el Estado de México. Ocurrió anoche cuando dos sujetos pidieron un taxi de aplicación en la terminal del tren suburbano en Cuautitlán. En las imágenes se ve que son las 10.26 de la noche cuando llegan a destino. Uno de los dos pasajeros se baja. De pronto, un tercer sujeto llega a la ventanilla del conductor y lo amaga con una subametralladora. Le quitan el celular, su dinero, el radio del vehículo en menos de un minuto. Lo golpean en la cara y lo dejan ir. Transportistas que dieron a conocer el video aseguran que uno de los asaltantes es parte de un grupo de delincuentes que operan en la zona de Cuautitlán, Iscali, Tepotzotlán y Cuautitlán. Azucena a las 10.